Es importante caracterizar como distintos patrones de dieta pueden diferir con respecto a una variedad de alimentos o de nutrientes. En relación con patrones de dieta, cuyo propósito es evitar el consumo de alimentos animales, se han definido cinco categorías. Vegano, ovolacto vegetariano, pesco vegetariano, semi vegetariano y no vegetariano. Y entre sus diferencias en términos de consumo por variedad de los grupos mayores de alimentos, destaca, como se aprecia en la figura, que los vegetarianos consumen menos carnes, huevos y productos lácteos cuando se comparan con los no vegetarianos. Los veganos y ovolacto vegetarianos consumen despreciables cantidades de carne y los pesco vegetarianos y semi vegetarianos consumen mucho menos carnes cuando se comparan con los no vegetarianos. Los veganos consumen las más bajas cantidades de huevos y productos lácteos y los no vegetarianos las más altas, mientras que los otros grupos de vegetarianos consumen cantidades intermedias. Los vegetarianos consumen menos de un tercio de la cantidad de bebidas. Los vegetarianos también consumen las menores cantidades de grasas, dulces, bocadillos y bebidas no relacionadas con el agua potable. En cada caso, los veganos consumen las más bajas cantidades, los no vegetarianos las más altas y los otros grupos de vegetarianos cantidades intermedias. Los veganos consumen menos de un tercio de la cantidad de bebidas no relacionadas con el agua potable consumidas diariamente por los no vegetarianos y menos de un quinto de la cantidad de dulces. Por otro lado, los vegetarianos consumen grandes cantidades de la mayoría de otros grupos mayores de alimentos de origen vegetal cuando se comparan con los no vegetarianos, que incluyen leguminosas, soya y análogos de carne, nueces y semillas, granos, papas, aguacates, frutas y otros vegetales. En el caso de los grupos mayores de origen vegetal mencionados, los veganos consumen las más altas cantidades, los no vegetarianos las más bajas y otros grupos de vegetarianos cantidades intermedias. Entre diferencias en términos de consumo por variedad de los grupos menores de alimentos, destaca que los vegetarianos, particularmente veganos, consumen moderadamente más frutos cítricos, bayas y otras frutas frescas en comparación con los no vegetarianos, y las diferencias son mayores para frutos secos. Los vegetarianos consumen modestamente más tomates. Los veganos y pesco vegetarianos consumen cantidades más altas de hojas verdes, vegetales crucíferos, cebollas y otros vegetales, mientras que los ovolactovegetarianos y semivegetarianos, cantidades similares a las que consumen los no vegetarianos. Los vegetarianos, especialmente veganos, consumen considerablemente más aguacates en comparación con los no vegetarianos. Con relación a alimentos con almidón, los vegetarianos consumen cantidades más bajas de papas fritas en comparación con los no vegetarianos. Los veganos y los pesco vegetarianos consumen más batatas en comparación con los no vegetarianos, mientras que los ovolactovegetarianos y semivegetarianos un poco menos. Los vegetarianos, excepto los pesco vegetarianos, consumen más papas no fritas en comparación con los no vegetarianos. Los vegetarianos consumen más granos integrales y granos mezclados en comparación con los no vegetarianos, sin embargo, menos granos refinados. Existen muchas otras diferencias en términos de consumo por variedad de grupos menores de alimentos. Estos patrones de dieta pueden no ser generalizables para todos los vegetarianos. Las personas eligen dietas vegetarianas por una variedad de razones, que incluyen el deseo de una mejor salud, preocupaciones éticas, consideraciones ambientales y creencias religiosas. Estas motivaciones subyacentes pueden influir en la elección de los alimentos consumidos, más allá de la evitación de carnes y otros alimentos de origen animal. La motivación salud-religión puede conducir al aumento en el consumo de grupos de alimentos saludables basados en vegetales y al consumo reducido de grasas, dulces, bocadillos, bebidas energizantes y granos refinados. En otras poblaciones vegetarianas donde las motivaciones pueden diferir, las elecciones de alimentos también pueden diferir. Por ejemplo, un vegetariano cuya motivación principal es evitar el sufrimiento de los animales no necesariamente ingiere menos bebidas gaseosas en comparación con un no vegetariano. Tales diferencias podrían conducir a resultados heterogéneos entre los estudios sobre los efectos en la salud de las dietas vegetarianas. Los humanos con dietas vegetarianas ganan más peso y exhiben un mayor rendimiento reproductivo cuando consumen alimentos cocidos que cuando consumen alimentos crudos. Los humanos pueden consumir una variedad de dietas, sin embargo, es posible un mayor nivel de salud con una dieta que incluya alimentos en su estado natural. No se han encontrado registros de personas que tiendan a aumentar de peso mientras consumen dietas crudas, aunque los alimentos crudos consumidos son en su mayoría de alta calidad, como semillas germinadas, brotes, frutas, nueces y cereales. Teniendo en cuenta la escasez de literatura científica sobre dietas y alimentos crudos, Hobbes describió prácticas dietéticas de individuos líderes en esta temática y examinó los fundamentos de la dieta, las actitudes y las prácticas de salud de esos partidarios. La mayoría de los sujetos se describieron a sí mismos como regularmente activos físicamente. En promedio, tenían un peso normal o cercano a lo normal, aunque variaciones individuales ubicaron a una minoría por encima o por debajo del peso normal. La mayoría de los sujetos adoptó un enfoque sobre el cuidado de la salud, que puede caracterizarse como autosuficiente. Este nivel de confianza o independencia podría reforzarse o reflejarse en la opinión de los sujetos de que su salud y bienestar se han beneficiado al consumir una dieta de alimentos crudos. También puede reflejar un rasgo de personalidad o fortaleza que permite la adherencia a largo plazo a un enfoque dietético que hasta ahora está fuera de la corriente principal. Cambios en ciertas características de la dieta humana, por ejemplo, cocinar la mayoría de los alimentos, depender fuertemente de un único grano domesticado o de un cultivo de raíces, cultivar selectivamente para mejorar frutas u otros vegetales, consumir alimentos altamente procesados, incrementar el azúcar y grasas saturadas en la dieta, pueden, en un sentido evolutivo, haber ocurrido tan rápidamente y tan recientemente que el intestino humano y su fisiología digestiva no han tenido todavía tiempo para adaptarse a ellos. Los frutos carnosos que se expenden en supermercados suelen tener apariencia atractiva, pulpa suculenta considerable y pocas o ninguna semilla. Estos frutos han sido cultivados selectivamente por tales características y por un sabor muy dulce. Parecen muy superiores a sus contrapartes silvestres en el bosque tropical que tienden a tener alta proporción de semilla a pulpa, sabor dulce menos pronunciado y con frecuencia apariencia poco atractiva. No obstante, la mayoría de los primates no humanos, incluida la línea que da origen a los humanos, evolucionaron comiendo frutos silvestres similares o idénticos a los que los primates comen hoy en día, no los frutos cultivados que los humanos consumen ahora. Los humanos han llevado el patrón común de los primates de alta selectividad dietética al extremo a través del uso de técnicas de preparación de alimentos prácticas. Cortar, triturar, descascarillar, cocinar, entre otros, que sirven para mejorar, refinar y modificar muchos elementos de la dieta antes de entrar en contacto con los dientes y el tracto digestivo humano. Esta barrera tecnológica no somática entre la anatomía digestiva humana y la mayoría de los elementos de la dieta parece haber resultado gradualmente en las proporciones intestinales características del Homo sapiens moderno, así como una reducción en el tamaño de la dentadura y la cara de humanos modernos en comparación con miembros anteriores del género y o especie. La dieta de los Hopi Uno de los grupos nativos indios más antiguos de América estaba compuesta principalmente de maíz, frijoles, semillas, verduras silvestres, frutos y agua. Transcurrido el tiempo, la dieta cambió a carne de res, de cordero, huevos, trigo, papas, algunos vegetales enlatados, frutos, jugos de frutas, manteca de cerdo y otras grasas, café, té, leche y varios pasteles y dulces comerciales. Aunque la dieta reciente no es deficiente en nutrientes, incluidos los minerales esenciales, en comparación con otras poblaciones estadounidenses de bajos ingresos, hay preponderancia de cereales refinados, grasas animales y alimentos ricos en sacarosa, que no eran habituales previamente. Estos ítems se han asociado con caries dental, obesidad y problemas de salud degenerativos concomitantes. A nivel mundial, los animales más consumidos por la carne son los cerdos, aves de corral y el ganado vacuno. La evidencia más temprana de comer carne en homininos data de aproximadamente 2,5 millones de años y en conjunto con otros factores, sugiere cambios de comportamiento asociados con la tecnología lítica, producción de herramientas de piedra y el aumento de la alimentación carnívora, que puede haber coincidido con la aparición del lomo a partir de Australopithecus afarensis en África Oriental. Los chimpancés ocasionalmente cazan pequeños primates y mamíferos no primates. La carne es un componente menor de su dieta. En contraste, la carne es un recurso alimentario crítico para los cazadores-recolectores humanos modernos, junto con los alimentos vegetales. Algunos de los hallazgos fósiles son consistentes con las actividades de recolección, pero en general hay considerable incertidumbre sobre la importancia relativa y el momento de la recolección versus la caza en la evolución de los homininos. La adopción del consumo de carne a gran escala puede haber requerido técnicas avanzadas de procesamiento, como la cocción, en parte porque la carne cruda es difícil de masticar, lo que limita el consumo en grandes cantidades. Rangan y otros sugieren que la cocción de alimentos puede haber sido parte de la cultura hominina desde aproximadamente 1,9 millones de años, con base en la reducción del tamaño del diente observada en el Homo erectus, que sugiere un cambio al procesamiento de alimentos más blandos. Independientemente de cuándo se originó la cocción, esta tecnología probablemente representó un cambio dietético importante porque aumentó la digestibilidad tanto de la carne como de los alimentos vegetales. De hecho, sin tostar, algunos tubérculos comestibles son demasiado difíciles de masticar para consumo humano. El tostado reduce el trabajo de masticación y por inferencia, el costo de la digestión. Se ha argumentado que la cocción tiene efectos positivos, neutros o negativos en el valor neto de la carne, como el ablandamiento de la carne, endurecimiento de la carne a través de métodos de cocción inadecuados, contracción de la proteína que causa pérdida de agua en la carne, cambios de color en la carne, bacterias muertas. Junto con los modernos cazadores, recolectores y chimpancés, los primeros miembros del género humano habrían tenido un problema para hacer frente a los patógenos de la carne cruda. Varios escenarios podrían explicar cómo el homo utilizó la carroña o cadáveres sin padecer por bacterias patógenas. Los primeros homeninos podrían haber sido menos susceptibles a bacterias patógenas que los humanos modernos. La carne podría haber tenido poblaciones de bacterias suficientemente bajas que los consumidores no habrían padecido. Esto pudiera ocurrir si se consume el animal a pocas horas de su muerte. Si los primeros homos cocinaban, habrían sido capaces de recolectar carne como una estrategia dietética regular. Si el homo no cocinaba, la recolección podría no haber contribuido de manera importante a sus dietas, similar a los chimpancés. Alternativamente, si los primeros homos no cocinaban, podrían haber sido altamente selectivos con respecto a la calidad bacteriana de la carne. Poblaciones bacterianas aumentan rápidamente con la carne cruda recién sacrificada. Sin embargo, asar sobre carbones, una forma de cocinar particularmente simple, es muy eficaz para reducir o eliminar por completo las bacterias. En este sentido, el consumo de carne habría llevado al homo a ingerir poblaciones significativas de bacterias y la llegada de la cocción habría reducido en gran medida la exposición a las bacterias transmitidas por la carne. Los primeros homininos con instrumentos de excavación eran capaces de pelar, aplastar, remojar y así desintoxicar y descomponer los carbohidratos complejos que se almacenan en los órganos de almacenamiento subterráneo. sin embargo, una tecnología de este tipo no reduciría la contaminación bacteriana en la carne y sin el fuego no podrían consumir de forma segura la carroña ni grandes cantidades de carne fresca. Música 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 Música